Muy buenas, familia. Vamos a ver Leo para el día 5 de abril. Bueno, hoy es un día en el que las cosas están ahí, que no avanzan, están atascadas, no consigues prosperar, no consigues solucionar esos problemas, tanto en el trabajo como en tu vida diaria. Y va a ser un día un poco de inmovilidad a pesar tuyo, a pesar de que quieres evolucionar, que quieres salir de ahí. También se van a complicar porque especialmente en el terreno laboral, es posible que también en el emocional haya personas que te quieren quitar lo tuyo, que están ahí haciendo eso, que no evoluciones, que te quedes ahí para ellos aprovecharse. Bueno, ojito. Esto especialmente en el terreno emocional puede traer problemas futuros, así que cuanto antes lo atajes, mejor. Identifica a esas personas que te están estorbando, como digo, en lo laboral, en lo personal y quítalos de que den problemas, ¿vale? Enfréntalo si hace falta y pone las cosas muy, muy claras.